La gran maestría de yo, trabajo con el corazón, no hay para la bolsa, no bastará. Es como para mí, si quiero decirte que nunca habrá gozar, gozar más pesa que tú. Cosa más linda que tú, única que tú eres, empieza cada día, gracias por existir. ¡Uh! ¡Dice! Como vos pensamos, yo no lo sé, hay historias que tocan sufrir, porque este destino que no se fallece, lo llevo aquí dentro de mí. Era los recuerdos que no, no puede pasar nada, también parecía un sol. La gran maestría de yo, trabajo con el corazón, no hay para la bolsa, no bastará. Es como para mí, si quiero decirte que nunca habrá, gozar más pesa que tú. Cosa más linda que tú, única como tú eres, empieza cada día, gracias por existir. Cosa más linda que tú, única como tú eres, empieza cada día, gracias por existir. Gracias por existir. ¡Falma la canción! ¡Ali, Rocío! ¡Rocío y Ale! ¡Gracias por existir! Bueno, bienvenidos a todos. Es mi primera vez en este listo oficial. Vamos a cerrar el micrófono en la estilita. Permiso, permiso. Permiso. Bueno, la voz angelical. Bueno, vamos a celebrar. Escribimos muchas cosas y nada. Yo iba a recorrer a ustedes y para mí esto de enamorarse tiene que ver con ustedes. Para mí es la palma. Enamorarse es mirarse a los ojos, aunque a veces las cosas no funcionen como lo tienen, y poder rendirse aunque no tengamos daño. El amor somos todos, los diversos, las flores, las estrellas, enamorarse es este momento donde ustedes se conocieron y se miraron por la primera vez. Me imagino que entró todo lleno de brillos y flores. En este momento, pero ¿cuál? Va a cambiar, amor. El amor es entregarse con la monstrua para que se activan los momentos. Me han pasado muchas vidas. A la parte del día a día, las preguntas sobre la vida, con mi pera, con mi pera, con mi pera. Esto es una de las discusiones también. Y ahora, para la pregunta, Ale, ¿estás dispuesta a amarla al vestido? Aunque quiera tener la razón siempre. ¿Estás dispuesta a mi pera? ¿Estás dispuesta a mi pera? Claro que sí. Siempre. Rom, ¿vos que estás dispuesta a amarla? Ale. Aunque también quiera tener la razón que aunque te diga esta carita... Sí, siempre. Bueno, se pueden atacar las madrinas con los anillos. Para ayudar. Aquí, aquí. Bueno, en este momento, el poder del amor es mucho más fuerte que todo. Lo que podamos nosotros creer y crear en este mundo. Quiero que, entre todos, pongamos un poquito de nuestro corazón en estos anillos para que las citas sean felices a todos. ¡Sí! ¡Bien! 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 Dale que entra. ¡Otra vez! ¡Bien! 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 ¡Ay, qué caso! ¡Bien! Gracias, gracias, Ángel. Una foto. Obvio, muchas fotos. Con las madrinas. Con las madrinas. Con las madrinas. Muy bien. Genial, ahora vamos a largar la fiesta, ya está, 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 ya está. Ya somos de ustedes, nos pasan ahora saludos. Manos llores, gracias por venir, al menos a todos, a todos. Ya está, ma, resignate, no vuelvo más. Bueno, nada, listo, comemos.